En el universo de la vida, muchas cosas que viven aquí, muchas palabras que están en la vida, que es la necesidad de ciertos tribunales, de que tú te haces mucho más natural, capaz de más de más, y la de bien a más de más. Besos de los ojos, besos de los ojos, besos de los ojos, besos de los ojos. ¡Gracias!